Buenos días, ya amaneció El sonrido te despertó Este es el gran día, lo sé Cada mañana a tiempo el gallo canta Cada mañana a tiempo el gallo canta Buenos días, ya amaneció El sonrido te despertó Este es el gran día, lo sé Los pajaritos cantan saliendo el sol Las pajaritas cantan saliendo el sol Buenos días, ya amaneció El sonrido te despertó Escucho los besitos de mi mami Escucho los besitos de mi mami Buenos días, ya amaneció El sonrido te despertó Es mi pancita hambrienta como un león Es mi pancita hambrienta como un león Buenos días, ya amaneció El sonrido te despertó Es un gran día, lo sé Es mi mamá, lo lejos pongo atención Es mi mamá, lo lejos pongo atención Pati, es la última vez que te levanto Es un gran día, lo sé Dando un gran brinco por fin Desperte Buenos días Buenos días